Saludos amigos, bienvenidos una vez más a Básker Global y a MercadoNV. O sea, está caliente el asunto y yo creo que hay que comenzar ya, no a dar rumores, sino a hablar de las cosas que pueden pasar, de qué cosas pueden repercutir en algunos traspasos que ya están a la puerta de darse y cuáles precisamente o verdaderamente son los equipos que necesitan moverse. Jonathan, ¿cómo estás? Saludos Iván, saludos a toda la audiencia. Caliente esta semana con la fecha límite de traspaso a la puerta de la esquina. Así es, ya el panorama, dicho sea de paso, 25 de marzo para que todo el mundo esté pendiente, ahí está debajo en el cintillo, 3pm, fecha límite de traspaso. Ya ha ido evolucionando, no solamente a rumores, sino a que hay equipos que están abiertamente ofreciendo su material y preguntando directamente por jugadores que están siendo de interés en esta temporada muerta. Por ejemplo, ya sabemos que el equipo de Boston, ante la petición de Aaron Gordon, Jonathan, de decirle al Magic de Orlando, óyeme, ya tengo el interés de irme del equipo. Gordon que ha pasado por un proceso de que en varias ocasiones han estado a punto de cambiarlo, pero no se concreta el cambio. Aparentemente ya se cansó y de manera directa, entonces es ahora el jugador que ha dicho tengo el deseo de ser traspasado. Boston en esta ocasión ofrece a parte de su almacén, por así decirlo, porque tienen unos picks ahí reservados de todos los movimientos que ha venido haciendo durante los años. Dani Ainge, por nada más y nada menos que Aaron Gordon y el jugador francés, veterano de la liga, que tiene un contrato donde le restan unos 17 millones de dólares, que no es una complicación muy alta. Y Ben Fornier, yo creo que Boston está apostando a complicar mucho más la conferencia del este, Jonathan. Así es, y entonces entre ambas organizaciones recuerden que las conversaciones han estado abiertas hace un tiempo, probable de que ya se hayan intercambiado nombres, piezas, durante ya varias semanas, recuerden que en algún momento los rumores más fuertes no eran alrededor de Aaron Gordon, sino alrededor de Busevich, y quizás en ese sentido Orlando mostró interés por parte de eso que puede ofrecer el equipo de Boston. Ahora lo que estamos viendo es un cambio de personajes en la ecuación y no sería, yo diría, tan difícil, y más si hay una intención de primera mano del jugador de ir a un destino específico, en este caso son los Celtics. Sí, aquí lo interesante va a ser primero si Orlando se va a conformar con selecciones del draft y no va a estar involucrado un tipo, por ejemplo, como Marcus Smart, que es quien ha sonado para salir. Yo siempre he dicho que Smart es el arma defensiva de Boston, pero yo creo que es un cambio que yo haría desde el punto de vista de que ya hemos repetido algunos ciclos con el equipo de Boston y como que el experimento no ha dado resultados. Quizás, independientemente de la importancia de Smart, sería más activo que yo estaría dispuesto a arriesgar. Ahora, la pregunta aquí interesante es, ¿dónde se colocaría el equipo de los Celtics con este traspaso? Eben Fornier, un tirador que le va a proporcionar probablemente a suplir parte de lo que no ha podido suplir un tipo como Kemba Walker, que sigue un poco tocado de la lesión, de esas rodillas, y que es un tirador depurado de la liga. Donde quiera que ha jugado Fornier, se ha demostrado que puede incestar la pelota y todavía es un tirador que ofrece mucha calidad en la NBA. O sea, Gordon te va a dar el atleticismo, la rapidez, conjuntamente con un tipo como Jalen Brown y Jason Tatum. Yo creo que el equipo de Boston, sin lugar a dudas, mejora sustancialmente. Y probablemente se coloque a la altura de algunos equipos de la Conferencia del Este. No sé, no sé, no estoy tan seguro, Jonathan, de que ellos puedan equipararse netamente a equipos como quizás Milwaukee o el equipo de Brooklyn Nets, que ahora apuntan a ser los frontales en la Conferencia del Este. Algo de Filadelfia cuando llegue Joel Embiid. Porque quizás la altura de Boston siga siendo una complicación. Gordon le da un atleticismo y probablemente un triple, que quizás otros jugadores altos de otros equipos no se lo da. Pero me preocuparía todavía, yo siendo Daniel, por la altura del equipo, con relación a Milwaukee y a Brooklyn y a esos equipos, por ejemplo. Bueno, sí, ese es un punto importantísimo. Marcus Smart también es del interés de los Hawks y Atlanta. Pero Boston se supone que deberá hacer algún movimiento, ha sido de los equipos más activos en las conversaciones desde que comenzaron a salir rumores. Y a mí me sorprendería de que ellos no hicieran un movimiento de impacto. Entonces, si están dispuestos a ceder a un jugador como Marcus Smart, habría que ver también que podría tener sobre la mesa Atlanta. En caso de que con Orlando las conversaciones no fluyan a la altura de las expectativas de los Celtics. Bueno, Atlanta de por sí tiene un nombre fijo y ha estado en la conversación de varios equipos, que es el caso de John Collins. Recordemos a los amigos que yo realizaba un video antes de que tú te insertaras en la plataforma hablando del poco liderazgo que ha mostrado Trey Young y los problemas que se suscitaron entre él y John Collins por la poca química del equipo. Y desde ahí para acá, Collins como que tiene los días contados con el equipo de Atlanta. Hace dos días, Dallas le ofrecía de manera directa para seguir hablando de los equipos que ya tienen conversaciones con nombre y apellido a Maxi Cleaver, jugador alemán, por John Collins. Esto es un movimiento para mí interesantísimo porque no solamente es un movimiento de cara a que el equipo de Dallas se solidifique en la conferencia oeste y pueda aprovechar quizás lo que está pasando con el equipo de los Lakers, lo que está pasando con Portland. Y aparte de eso, porque el Luka parecería estar en su mejor momento de la temporada. Ha estado jugando a un nivel muy bueno, donde ya incluso mucha gente lo está mencionando, de que se va a meter en la lucha por el MVP ante las lesiones que hay de Joel Embiid, de LeBron James, etc. Pero más allá, Jonathan, lleva este movimiento como quizás la plataforma de Mike Cuban comenzara a fabricarle un equipo a Luka Doncic. Bueno, hay que ver porque el equipo de Atlanta, que ha estado jugando muy bien desde que tienen a Nick McMillan, como dirigente del equipo está jugando muy bien y yo diría que mover las piezas, cualquier pieza que vayan a mover, tiene que ser de forma muy estratégica para que esa química pueda permanecer. No es que ellos van a terminar la temporada invictos, pero que sí se mantengan a un buen nivel, porque ellos se han colocado en un buen lugar en la tabla de posiciones en el este y es un equipo que hizo movimientos importantes durante la temporada baja. Así que ese es un conjunto interesante ver que puede conseguir para mantener o elevar el nivel que está presentando en este momento. Eso es así. Mira, entonces, siguiendo con los equipos que hemos señalado que verdaderamente necesitan moverse, aquí es donde entra lo interesante y lo caliente que se puede poner en el mercado. ¿Por qué? Porque apelando, vamos a decir a la frase que aquí necesita que cada equipo de los que necesitan hacer cambios, que están ahí en el cintillo, que son Boston, Miami, Denver, Clippers y por qué no el equipo de Philadelphia, que ha estado hace tiempo detrás de un armador un poco más puro. Se da aquí la disyuntiva de que entre esos equipos tienen el común denominador de que lo que necesitan o parte de lo que necesitan tiene el mismo nombre. Por ejemplo, el equipo de Philadelphia ha estado detrás de Kyle Lowry, porque Kyle Lowry quiere ir a Philadelphia y sabe que lo necesita, pero también lo necesita el equipo de los Clippers. Y Miami sabe que con Kyle Lowry puede dar un paso más allá, uniéndolo a un veterano como Jimmy Butler. Entonces aquí la disyuntiva va a ser quién tiene más para ofrecer por un tipo como Kyle Lowry. Entre Clippers, que es el que la tiene más difícil porque no tiene muchas cosas que ofrecer. El equipo de Philadelphia, que es el favorito de Lowry por un tema sentimental. Y el hit de Miami que tiene material para ofrecer. Es interesante porque, bueno, según lo que Salía ha publicado ayer alrededor del caso de Lowry, hay un tema de familiaridad y de comodidad del propio jugador. De que como Toronto ha estado jugando ahí en el estadio de la Florida, pues quizás le convenga a él mantenerse ahí mismo. Quedarse ahí mismo, quedarse ahí mismo en Miami, o irse a Philadelphia, donde él se sentiría en un ambiente más familiar y todo eso. Pero el caso de los Clippers, aparentemente ellos no tienen el precio del mercado de Kyle Lowry. Y ellos parecerían como un equipo marginado en esta batalla con Lowry. Vamos a separar los Clippers para seguir ahí mismo. Los Clippers ayer hicieron un movimiento que para mucha gente no tuvo importancia, que un jugador llamado Fiondu Kevengele lo traspasaron. Y más que todo, ahora el equipo de los Clippers tiene 2.6 millones de dólares para un espacio. Pero ese dinero, de la única manera que Lowry iría consiguiendo el buyout y firmando por el mínimo de veterano, haciéndole un favor al equipo de los Clippers, o quizás teniendo el interés de que él diga, bueno, quiero ganar, quiero tener el chance de ganar otro campeonato. Y los Clippers me ofrecen eso. Pero eso está sumamente complicado para el equipo de los Clippers. Ahora bien, ¿qué complicación tiene el equipo de Miami? Que Toronto ha dicho. Aparte de que Toronto no está 100% interesado en desprenderse de Lowry y quisiera... La franquicia como que quisiera verlo marcharse fruto de la agencia libre y no tener que traspasarlo porque ellos lo consideran el principal jugador de la organización de la historia de la franquicia de Toronto. Y ellos como que tienen un interés de que, bueno, lo ideal sería que él se vaya vía agencia libre y no traspasarlo. Pero eso quizás pasa a un segundo plano. Toronto ha dicho si lo traspaso a Miami. Tiene que estar metido en el cambio. O Duncan o Tyler Hijo. Y el año pasado Pat Riley dijo, son intocables. Entonces aquí ha entrado una decisión gerencial difícil para Riley de desprenderse de dos pupilos que él buscó, que él tiene el orgullo de decir, esos tipos nadie se fijó en ellos y yo los tengo aquí y están rindiendo para mi equipo. Y ahora decir, si quiero llegar tan lejos como el año pasado, tengo que desprenderme en uno de los dos porque Laurie me va a garantizar en gran medida ir suficientemente lejos. Mira, a mí me llama la atención este caso de Toronto y de Laurie, porque Toronto está en el puesto 11. Está muy cerca de meterse en el play-in, de estar en esa franja del play-in. Pero miren lo que ha sucedido con Atlanta. Hace unas semanas, ese conjunto de Atlanta estaba peleando por lo mismo y hoy está en quinto puesto, en cuarto puesto empatado con Miami. Así es. Eso te habla a ti de que la situación, la tabla de posición está muy, muy cerrada. Aquí también el tema del play-in lo que ha provocado es que 10 equipos tengan el chance real de avanzar a la post temporada, pero los equipos que queden fuera, los equipos de lotería, no tienen las probabilidades tan seguras de hacerse con el primer pick. En ese sentido, lo que tendremos es un mercado con más compradores y menos vendedores. Y por eso, los vendedores, el precio de cada pieza, el precio de cada pieza, le pueden aumentar ese valor. Bueno, es una especie como la escena de la película, el logo de Wall Street, vende mette lapicero. Ah, bueno, escríbeme algo ahí en esa servilleta, pero no tengo el lapicero, te vende de lapicero. O sea, si tú quieres algo que yo tengo y no lo vendo, tienes que pagar por ello. Exactamente. Y creo que es una oportunidad que tienen estos equipos. Es decir, tienen que tomar una decisión. Un equipo como Toronto, ¿cuál es la decisión? Vamos a salir de Laurie, porque ellos también quieren complacer al jugador, porque hay una relación muy buena. Ellos lo consideran el jugador franquista del equipo. Si tú te quieres ir, nosotros te cambiamos. Si no, entonces tú te quedas aquí, no hay problema. Más o menos esa es la relación que hay ahí. Pero a mí me parece que es un equipo que tiene que tomar una decisión y que deberá tomar una decisión acertada, porque el valor del laurel parecería ser muy alto en estas circunstancias, en las circunstancias actuales, Iván. Entonces, tomando en cuenta eso, si yo soy Lawrence Frank, de la organización de los Clippers, yo trataría ya de no insistir en algo que yo, a final de cuentas, soy el que menos tiene para ofrecer en la púa. Y me concentraría en dos nombres que son suficientemente viables para yo tratar de continuar con el proyecto, que son Ricky Rubio y George Hill. Ahí ambos pueden tranquilamente como veteranos aceptar el espacio salarial que tiene ahora mismo el equipo de los Clippers. 2.6 millones de dólares, quizás hasta 2.5, que le quede a todavía 100 mil dólares en el arca al equipo de los Clippers. Entonces, ya de ahí en adelante, la decisión sería, Jonathan y amigos que están mirando el video, ver cuál encaja más. Por ejemplo, ¿qué yo evaluaría? Bueno, entre George Hill y Ricky Rubio, cuál tiene más energía y cuál ha jugado más playoff, cuál me puede dar esa experiencia, que en este caso sería George Hill, pero en el otro caso yo creo que la energía de Ricky Rubio todavía le puede ofrecer una lectura muy buena del juego a nivel ofensivo y quizás Ricky Rubio sea el que represente la recuperación de un tipo como Paul George, creándole espacios para que él pueda accionar sin tener el balón en las manos, sino que sea ese Paul George que veíamos en Indiana saliendo de pantallas, luego de recibir el balón, entonces accionar ya con el paquete de habilidades que él tiene como jugador. Y te voy a decir una cosa, los Clippers tienen que buscar la manera de hacer un movimiento que los haga o que los lleva a cumplir las expectativas. Ahora con las lesiones de los Lakers, con una conferencia que luce un poquito más abierta, ellos tienen chance de ser un equipo sembrado con altos privilegios, entonces a mí me parece que ellos tienen que hacer las apuestas necesarias y conseguir lo que ellos necesitan, lo que ellos tengan que desprenderse para hacer el equipo más óptimo, tienen que hacerlo. No es mucho, pero en esa parte estoy de acuerdo contigo, no es mucho lo que tienen por ofrecer, pero deben... Mira, la gente siempre va a preguntar por el equipo de los Lakers de Los Ángeles, hay varias actualizaciones que de alguna manera tienen que ver y no con el equipo de Los Ángeles Lakers. Y es primero la figura de Andrés Drummond. Se había hablado de que Drummond habría viajado a la ciudad de Los Ángeles y que eso está, digamos, de manera virtual ligando a Drummond con la organización de los Lakers de Los Ángeles. Sin embargo, el periodista Kevin O'Connor ha dicho de manera categórica Dallas es el que está delante en la puja por Andrés Drummond. O sea, parecería, parecería que ni Nex, ni Nex de Brooklyn ni los Lakers de Los Ángeles se harían con los servicios del jugador tomando en cuenta lo que dice Kevin O'Connor y lo que se vislumbra es que Dallas va por todas. Porque si puede conseguir a John Collins y puede conseguir a Drummond, primero en medio de la temporada tendríamos a un equipo de Dallas con una cara diferente drásticamente y con un Dallas preparándose para el futuro. Sí, si Dallas logra hacer ese movimiento yo diría que un rival se convertiría en un rival de consideración. Dallas en este momento está en octavo puesto y ahí sí es verdad que está todo muy, muy cerrado en el este. Todo está muy cerrado salvo Utah que está un poquito más lejos. Pero yo diría que como que no le da mucho chance a muchos equipos de esos que están arriba a resbalar mucho yo no podría proyectar desde ya que con la ausencia de LeBron James y de Anthony Davis el equipo de Los Lakers podría inclusive estar pisando la zona del play-in que es entre el séptimo y el décimo lugar. bueno a ver qué que podría pasar ahí el equipo de Los Lakers el equipo de Los Lakers ha estado vinculado a que habría bueno algo que tú decías en días pasados que están tratando de acelerar primero la marcha de ver qué consiguen y ver la 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 salud de Anthony Davis que yo no sé hasta qué punto ellos vayan a tocar el botón de pánico pero llamó la atención un tweet que colocó Montreux Harrell como un emoji con dos ojitos mirando como porque alguien el equipo de Charlo preguntó por Montreux Harrell y eso llamó la atención pero la pregunta que uno sería qué tiene el equipo de Charlo para ofrecer por un tipo como Harrell y por qué los Lakers se desprenderían de un tipo como Harrell en este momento es que los Lakers no suponen que son un equipo vendedor no 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 sé se supone que en este caso quien toca la puerta debería ser los Lakers mira necesito esta pieza y dejarlo tengo disponible nada más así Iván y entonces finalmente que tenemos con Denver no el equipo de Denver es otro equipo que ha estado tratando de llevarse a Aaron Gordon el problema es que las piezas que digamos pudiera tener Denver más allá de selección del draft son piezas que lamentablemente para ellos se han ido un retroceso que es el caso de Gary Harris que no sale de una lesión física y el caso de Will Barton que parecería que su pico de carrera estaba como solidificándose y también las lesiones y el poco rendimiento en cancha pues como que le han limitado en esa parte aquí lo interesante aquí lo interesante sería juntar a un tipo como Aaron Gordon y Michael Porter Jr. que también está jugando la posición 4 y que se perfilaba para ser el tipo de esa posición pero como que ha mostrado cierta inconsistencia Cam Paso muy inteligente sabe jugar mucho baloncesto pero parece ser que la limitación de jugar en una liga tan difícil como la de la NBA no ha llenado pues las expectativas que quizás se tejieron o se forjaron sobre la ayuda que él podía suministrarle al equipo de Denver está buscando moverse es un equipo que necesita hacerlo porque de no de no ser así yo creo que lo único que pudiera llevarse este año es el premio de jugador no valioso que ahora mismo yo creo que Yoki es el principal candidato luego de las elecciones que se han suscitado bueno sumamente interesante el mercado de NBA yo creo que vamos a tener mercado de NBA durante todos estos días al menos de refilón vamos a tener que entrar al mercado porque hay muchas actualizaciones en ese sentido y vamos finalmente ya si los Bulls están escuchando activamente a los pretendientes por laury Markkanen este jugador que está promediando 17.7 puntos por juego con 6 rebotes es un atractivo para la mayoría y eso publicaba Charania recientemente que que bueno que ellos están abiertos y están escuchando lo que te digo o sea ahora mismo los vendedores están exhibiendo sus piezas y es al precio que ellos quieran porque saben que hay más compradores que vendedores y una pieza que pueda resultar atractiva para cualquier equipo contendor o que quiera alcanzar una meta específica a corto mediano plazo ellos podrían sacar mucho provecho a futuro de una negociación como esta Iván esa mira él es un activo que cumple con eso que tú dices es atractivo porque tiene talento pero que pasa con él él pudiera hacer esa pieza que algunos equipos estén interesados y que puedan tener la capacidad de adquirir porque su ascenso como que se ha dilatado o sea él llegó novato mucha gente lo vinculó aquí va a ser una estrella recuerdo que lo vimos en Charlo en el juego de futuras estrellas todo el mundo todas las cámaras encima de él pero de alguna manera como que marketing se ha estancado se ha frisado ligeramente y eso pudiera dar primero que Chicago bueno no voy a tener un futuro con este jugador y segundo a que eso sea aprovechado por una franquicia que lo quiera para decir mira él iba a ser una estrella pero parece que no va a ser tal cosa yo te puedo dar este jugador este jugador este pick o tal o cual cosa para que para yo tenerlo aquí y que tú salgas de ese jugador así bueno Iván yo sé que la gente va a estar muy pendiente de todos estos movimientos que se avecinan en la NBA bueno hoy estamos a 23 ya yo creo que mañana en adelante vamos a pasar netamente de rumores a quizás estar analizando algún movimiento importante que se haga porque ojo estamos hablando de los jugadores que de manera pública ya sus nombres se han vinculado a otros equipos pero hay otro perfil de jugadores quizás incluso un perfil más alto de los jugadores que hemos mencionado que de manera sorpresiva no nos saben cuál de ellos pudiera estar dando la sorpresa en un mega cambio ahora para la fecha tope uno no sabe de mañana en adelante muy probablemente nos vamos a ver aquí ya analizando un movimiento que le pueda cambiar la cara a un equipo de la NBA con miras a tratar de llegar lo suficientemente lejos en la post temporada así que ustedes manténgase con nosotros si nos está viendo por primera vez este es el momento de activar el botón de suscripción sobre todo el de la campanita de notificaciones para que cuando subamos un contenido se hace el primero en verlo y sobre todo en comentarlo recuerda que por ahí viene un contenido muy bueno sobre béisbol global que ya hay contenido sobre béisbol global si tú quieres saber cuál es el equipo ideal de República Dominicana los jugadores dominicanos que deben rebotar en esta temporada que deben tener una mejor actuación ahí está todo eso en la parrilla de video te invitamos a que explores el canal y si te gusta regálanos un like y quédate con nosotros Jonathan Tiburcio y un servidor Iván Joel Ramos se despiden nos vemos en el próximo capítulo en el próximo capítulo ¡Gracias!